Yo encuentro aquí un vino de color granate, de capa media con unos bordes violáceos, muy bonito color, brillante, nariz limpia y franca, con aromas de grosella, notas cerfáceas, y en cuanto a gusto en boca lo encuentro equilibrado. Me agradó que no me dio mucho olor al alcohol, creo que nos ha tocado mucho alcohol, no lo encontré tanto, tampoco se me hizo salado. Se mantuvo el sabor parejo, encontré dos sabores, primero la acidez y una como que las frutas lo tomaron y le pegaron un bajón y se acabó, y terminó bien, sin un mal sabor al final. Encontré algo de jamaica, en el aroma, en el olfato encontré algo así como entre frutas secas y ahumado, especias en el olfato, un vino que podría definir como fresco, ligero, me gustó, no es muy complejo. Yo lo sintetizaría justo con lo que tú dices, sencillo, fresco, agradable, no me brincó algo en específico sino que está muy balanceado, creo que es un vino sencillo, igual desconozco el precio, y armonioso sería.